Sin embargo, el 99% sí se siente excluido. La demanda, la gran demanda, yo creo que en sí, nos han hablado de muchas, es parar, y esto lo digo desde mi punto de vista personal, es parar la máquina corporativa mundial, que pone por encima de los valores humanos los valores financieros. A ver, parar la maquinaria corporativa mundial. Ricardo Lago, ¿te gusta o no te gusta? No, en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con el capitalismo, la ética del capitalismo y el libre mercado. O sea, el problema es que lo que estamos experimentando ahora ha violado la ética del libre mercado. Tú dices la burbuja financiera del 2008. Bueno, en general, te apropias de las ganancias, tienes que asumir las pérdidas. Lo que ha ocurrido es una apropiación de las ganancias con los ahorros del público y una socialización de las pérdidas. Es decir, el peor de los mundos de la gente que está en la cúpula de la pirámide, en el punto más alto de la pirámide. Y eso es injusto. Ahora, el problema con el movimiento del 15 de octubre y el de los indignados en general, es que es un movimiento, como ha dicho Muñoz, negativo. Estamos en contra de la plutocracia, de la captura del gobierno por una serie de intereses, etcétera, etcétera, de la inequidad en el ajuste, pero nunca van a estar a favor de algo concreto porque hay muchas partes involucradas. Y creo que si optan por ir en contra del libre comercio, en contra de la globalización, cuando se están beneficiando del Internet, que es un resultado de la globalización y de la innovación, entonces ahí irían por mal camino y nos meterían en una crisis mayor que la que estamos ahora. ¿Ariana?